Irene Urdangarín y Victoria Federica, unidas para frenar los planes de Letizia. La reina Letizia prefiere que sus hijas estén lejos de Victoria Federica porque la influencer siempre está en el centro de la polémica. Irene Urdangarín ha decidido seguir los pasos de su prima, algo que le ha distanciado todavía más de la monarca. Tanto es así que Irene y Victoria se han unido para frenar los planes de Letizia, quien se niega a vivir con ellas en Zarzuela. Irene Urdangarín quería estudiar en una prestigiosa universidad de Ginebra, pero no superó las pruebas de acceso. Tuvo que cambiar de planes y decidió mudarse a Madrid una temporada para sacarse el carnet de conducir. Es ahí donde entra en juego Victoria Federica, quien le habría presentado a su supuesto novio. Irene se ha marchado de Zarzuela, aunque ha dejado claro que tiene intención de volver antes de que empiece la Navidad. Según el medio Emblao, cuenta con la ayuda de Victoria Federica, quien está dispuesta a enfrentarse a Letizia. La reina es consciente de que su hija Leonor regresará por esas fechas a Palacio y quiere que esté lo menos expuesta posible. Si Irene se instala en la casa de la familia real el foco de atención estará puesto en este punto, y es justo lo que Letizia quiere evitar. También hay que tener en cuenta que la hija de Iñaki Urdangarín no tiene ningún tipo de relación con la princesa Leonor. Victoria Federica tampoco, pero ella sí ha intentado un acercamiento en varias ocasiones. Victoria Federica se planta ante los planes de la reina Letizia. Letizia quiere que sus hijas crezcan lejos de la familia del rey debido a los escándalos que han protagonizado en el pasado. Tanto es así que Leonor estuvo tres años sin ver a su abuelo y se reencontraron en su fiesta de cumpleaños. La reina ha accedido a que Doña Sofía se instale en una parte de Zarzuela, pero no quiere ver por ahí a Victoria Federica. Esta actitud ha tenido consecuencias y Pablo Urdangarín ha pasado a la acción. Cuando Casa Real le convocó para asistir a la celebración privada que organizó Leonor por su mayoría de edad se negó en rotundo. También tiene mucho que ver que Letizia no dejó que el pasado verano Pablo estuviese con su novia en el Palacio de Maribent, Mallorca.